San Juan querido, tierra hermosa, tierra preciosa por tradición San Juan querido, tierra hermosa, tierra preciosa por tradición En tu suelo muchos peruanos dieron su vida por la nación En tu suelo muchos peruanos dieron su vida por la nación San Juan querido, ciudad modelo, ciudad moderna de mi ilusión San Juan querido, ciudad modelo, ciudad moderna de mi ilusión Hoy te canto emocionado, juntos del alma y el corazón Hoy te canto emocionado, juntos del alma y el corazón La San Juanina es canela fina, mujer bonita, escultura La San Juanina es canela fina, mujer bonita, escultura Por su belleza incomparable en el mundo no hay otra igual Por su belleza incomparable en el mundo no hay otra igual San Juan de Viraflores, bendita tierra mía Te canto noche y día, jardín de bellas flores Arriba San Juaninos, arriba siempre arriba Lo que perseguimos, juntos alcanzaremos Por su belleza incomparable en el mundo no hay otra igual